Estamos acá con Daddy Vásquez Hola Javis, bien bien, aquí pues esto Ya dando inicio a la competencia en la cantera Racing Estoy contento con la cogería de todo el público Agradecerle pues por participar en esta competencia Y nada, vamos a dar todo con nosotros Amigos, gracias a Makida Cuatrimotos Ahora con su representante Deltín Ceballos, presente Miren ustedes amigos Daddy Vásquez, Makida, presente En la categoría mujeres Ahí está Con el número 44 Tamara Cueto Tamara Cueto Número 44, Tamara Con el número 93 Con el número 93 Stephanie Stephanie Con el número 199 Nelly Loza Nelly Loza Ahí está Nelly Loza Ahora sí Una vuelta de reconocimiento, chicas Y luego Tras de la grilla para la partida Amigos Categoría de mujeres Ahí están las guerreras En la categoría mujeres La piloto de Makida por detrás Señoras y señores Amigos de Habits Internacionales Adelante la número 44 La 33 La 199 Viene la número 44 Primero Por detrás el número 93 En la mecánica nacional En la mecánica nacional Viene toda velocidad La número 199 Piloto de Makida Gran acción de esta guerrera Lo que estamos viendo amigos 20 y 30 Adrenalina total Viene la número 94 Toda velocidad Yeah Velocidad 50 kilómetros por hora 199 La piloto de Makida Al extremo Total Tamara Qué buena carrera Sí Regalada Desde la institución Es el rumbo Con todo chicha Por esta iniciativa Para la nopera En este El barro En este El barro Nada Súper cantada Muy buen circuito